Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con God of War. Creo que sería el capítulo 35 de God of War. Y la última vez nos habíamos quedado acá donde logré abrir la última cosa de estas. Y que no era tanto lo que me habían dado. ¡Lo lograste! Mejor regresemos a casa con tu hijo. No deberíamos demorarnos. Volvamos directos a Midgard con ese corazón. A Midgard. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me hice todos los reinos también, ¿verdad? Tu padre era Zeus. Por fin lo entiendo. Estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. No me malinterpretes, hermano. Por lo que escuché, el Olimpo se lo merecía. Pero aún así, es mucho para asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño. No puede enterarse. ¡Tonterías, hermano! Con el debido respeto, tonterías. Tiene que saberlo. Nunca estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses. ¡A todos! Y no es casualidad que eso te incluya a ti. Y también incluya a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo siente. No puede evitar ser lo que es. No puede empezar a evitarlo porque no se lo has dicho. ¡Todo está conectado! No, tú no le digas nada. Muy bien. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, ¿recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré. O quizá lo arruiné. Usemos eso. Lo sé. Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de Hell. E hice que no fuera en un solo sentido. Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí. Si es que no lo arruiné. Lo llevamos con Freya. Esa es una idea, hermano. Si es que no lo arruiné. No, no hay obstáculos que deberás sortear, pero lo lograrás. Solo ve, hermano. Pues sigue habiendo cosas bloqueadas. Puertas y toda la cosa. Oh, aquí sí. Confirmar. Enter. Caballeros, ustedes sí que saben lo que hacen. No, aquí creo que era. ¿No? ¿Dónde te reyes tengo que ir? Siempre aparece él en la de esa puerta. ¿No? Vaya, esto no está bien, pero sea cerca. Dijo que abrió obstáculos. Hay que apurarse. No hay ni idea. Mejor vamos a hacer primero. No hay ni idea. Ahí lo mete todo dentro de la vía. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero para curarlo... Debe conocer la verdad de lo que es. Sí. No es tan sencillo. Ayúdame a levantarlo. ¿Te conté que yo también tengo un hijo? Ha pasado. Muchísimo. Desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan... Pequeña. Tan indefensa. Supe que debía hacer... Lo que fuera para protegerlo. Sin importar el sacrificio. Claro que todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos... A lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple. Pero nada lo es hablando de hijos. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No lo haré. No lo haré. Ya estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. La enfermedad. Nunca olvidaré esto. Bono. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Ese es Vanheim. ¿Verdad? Lo haré. Lo siento. Supongo que vamos. Ahora. Entonces, antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera, estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr. Sí, para encontrar la runa negra. Niño, ¿sabes qué hacer ahora? No lo sé. Claro que lo sabes. Necesitamos un bote. No sé. Supongo que necesitamos un bote. Muy bien. Ya. Aquí habían cosas que se podían hacer. Gracias a esa cosa. Aquí tenemos pocos segundos. Corre, corre. Corre, loco. Corre. Eso. Y ahora qué. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya. 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 ¿Verdad? Ya. Aquí también Uh, aquí no había podido entrar Porque estaba ahí Esta tampoco la podía abrir Pero Y ahora qué Ajá, ahora podemos subir Bien ¿Y ahora qué? Si puedo hacer eso Ataque rúnico ligero Muy bien Entonces ahora qué más ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Esto claramente no es una misión principal ni nada, pero... Parece que ya había estado aquí, no lo sé. Con el 5 se activa. Y así la es activa. Acá hay otra... ¿Hay otra? ¿Qué? ¿Una Valkiria? Tenemos que salvarla. Piensa antes de actuar. ¿Estamos preparados para un enemigo tan poderoso? Listo si tú estás listo. Lo mismo por aquí. Si sirve de algo. ¿Una Valkiria? Ya, déjamele pues. Se mata. Bueno. Estos ataques son los jodidos. Uy, uy, córrele, córrele. Oh, 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 oh. ¿Qué garajos fue eso? No. No, no era eso. No, 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 no. Ah. Ay, mira que amaretera la Valkiria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Valkiria, 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 Valkiria. A ver si voy a mejorar un poco las espadas estas. Porque... Ya creo que vamos a adquirir este. ¿Y este qué? Combate elemental. No creo que por ahora me quedo con este. ¿Qué sería? No, mira igual el Nod. No lo detuve. Lo peor es que buena es el problema. ¿Qué mierda ahora me está dando todos los ataques? La poca. Maldita. Corre, pero corre, maldita sea. Y otra vez va a volar. ¿Por qué vuelas? Deja de volar, maldita. Y otra vez a volar Ya me voy a morir Corre, corre, corre 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 No, es siempre... Ah, carajo. Esto es un poco complicado. Ese maldito mono con escudo. Ah, malditas bestias. Ya es suficiente, era con una maldita Valkyrie, ahora con un mono con escudo por la chucha. No sé si no puedo arrancar tampoco, ya estoy jodido. ¡Cuidado a la derecha! Oh, pero por la chucha, maldita mono con escudo. ¡Ah! 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 Es suficiente, era con una puta Valkyrie y ahora la maldita Valkyrie utiliza... ¡Putos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Ah mí sí, me voy a levantar una ableón! ¡Ah! 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 la misión ¿verdad que? vamos no, pero por la cresta no puede ser al final perdí todo eso, les era con esto malditas bestias Corre, corre. Corre, corre. ¿Estás bien, hermano? No, no estoy bien. No puede ser. Ah. Ah. Fuck. Detrás de ti, cuidado. Cuidado por su acusión. No, por la chucha, pero por la chucha. No puede ser, vamos. Bueno, vamos, de gracia. Fuego por la derecha. No, ya jodí. Corre, 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 maldito seas. No, ya jodí. No, ya jodí. Vamos, dame Ataca, ataca, ataca No, porque sirvió Ah, maldición Pero maldita sea Son unos desgraciados Corre, corre, corre Pero, jaja, ay, maldición No puede ser No puede ser Igual no le queda mucho Pero A mí me queda mucho menos No estoy seguro Pero creo que a esta le hago más daño Con la Con la Hacha del Kraken O como mierda se llama No puede ser No 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 Me dice Mira Por Sí No 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 la pierdas aquí, por favor, no la pierdas simplemente pipe. Toma, maldita Qué placer Jódete, maldita No me interesa Estoy segura Mi mente Sigue fragmentada La resto, Half Valkyrie Es lo último que recuerdo ¿Qué? Valhalla espera Debo regresar ¿Qué es eso, Mimir? Es una sala del consejo o algo así, oculta en Midgard Las Valkyrias necesitan un lugar donde deliberar fuera del alcance de los ojos de Odín Creían que nadie las veía, pero... Padre de todo lo ve todo De ahí el dicho ¿Dónde está? ¿Recuerdas la sala con los ocho tronos? Creo Estuvimos en un montón de lugares diferentes Está a la izquierda de las dos estatuas de los remeros No lo mencioné en su momento No estaba seguro ¿Crees que descubramos por qué las Valkyrias están... La sala tenía un significado específico Bueno, ya Ahora sí que terminamos el video aquí Porque me excedí demasiado con esa cuestión Casi una hora de porquería Peleando a la Valkyria Así que bueno Espero que les haya gustado este video Si fuese el caso Ya saben, déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríense a mi canal Que se ayuda casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Que está justo al lado del botón de suscribirse Y así Y como ya saben Por aquí por los costados Les voy a dejar algún tipo de lista de reproducción O video sugerido Y ahí abajo estará mi canal Para que se suscriban directamente ahí Si no lo hicieron anteriormente Y sin más que decirles Nos vemos Hasta un próximo video Chao, que estén bien